FM Noticias, Romántica Estéreo, cinta y ocho punto uno. Bien, ya son las siete de la mañana, cuarenta y dos minutos, nos vamos rápidamente a Bogotá, agencia de noticias de Rafael Poeja Televisión, un resumen de las noticias más importantes a esta hora de la mañana en el país. FM Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo. El siguiente es el Panorama Nacional desde la agencia de noticias RPTV en Bogotá. Soy Carlos Pérez Domínguez. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, descartó que durante la primera fase de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla del ELN, iniciada este martes en Quito, Ecuador, se registre un cese bilateral al fuego. A pesar de esto, Cristo aseguró que se buscarán otras formas de desescalar el conflicto con esa guerrilla. Que comience el desescalamiento del conflicto armado. Ese debe ser el propósito fundamental. No está contemplado el cese, pero sí unos acuerdos humanitarios que permitan el desescalamiento del conflicto. FM Noticias. Romántica Estéreo.